Cumbia 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 Con la dinastía Angelito Suena una cumbia, suena una cumbia, suena una cumbia bien sabrosa Suena una cumbia, suena una cumbia, suena una cumbia bien sabrosa Es el sonido que tienen los acordeones, junto a la cumbia se hicieron pa' gozar Cuando se escuchan el sonar de los tambores, toda la gente disfrutan al bailar Cómo se mueven, cómo se mueven, cómo se mueven de sabroso Cómo se mueven, cómo se mueven, cómo se mueven de sabroso Y cómo se mueven con la cumbia sabrosa Y los tambores ¡Qué sabrosura! Música Cómo se mueven, cómo se mueven, cómo se mueven de sabroso Cómo se mueven, cómo se mueven, cómo se mueven de sabroso Música Música